Y bienvenidos al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si en estos momentos nos están viendo ustedes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pone de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Hoy tenemos un programa especial. ¿Qué pasó entre los años 1931 y 1936? La versión oficial, oficialista, habla de que llegó una república idílica donde había una serie de libertades increíbles y lógicamente vino un señor muy malo, muy malo, dio un golpe de estado, provocó una guerra y luego una dictadura fascista que dejó en la absoluta pobreza a los españoles. Pero eso es verdad o es mentira. Porque la versión de los historiadores serios, lo que nos habla es que llegó una segunda república que fue muy convulsa, donde hubo entre media varios golpes de estado. El más importante, el del 1934, que protagonizó el Partido Socialista, la Esquerra Republicana y los comunistas. Que luego hubo unas elecciones fraudulentas en el año 36 y que los que ganaron esas elecciones pues se dedicaron a matar a los que no pensaban igual que ellos, incluso al líder de la oposición. Y que sí, y que hubo matanzas por ambos lados, por supuesto, pero por ambos lados. Esa es una de las versiones que se acerca más a la realidad. Pero hoy, antes de que la ley de memoria democrática nos evite hablar de este tema con plena libertad, queremos aprovechar para hacer este programa y por lo menos ustedes que se acerquen más a la verdad. Con nosotros, como siempre, tenemos a los mejores y con nosotros va a estar el gran historiador Don Pío Moa. Buenas noches, Don Pío. ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches. Bien. También estará con todos nosotros nuestro gran Arón García Peña. Buenas noches, Arón. Encantado de tenerte. Buenas noches, amigos. El mundo real. Y también con nosotros, un habitual ya del mundo rojo, el señor Paz. Buenas noches. Buenas noches, un placer estar aquí. Y amigos, vamos a empezar. Y vamos a empezar hablando un poco de esos antecedentes de la República. ¿Cómo llega la República? Para ponernos un poco en contexto de si llegó de una forma democrática o llegó de una forma, bueno, casi asaltando instituciones. Como, por ejemplo, hizo con Páez, cuando directamente fue al Ayuntamiento de Barcelona y proclamó la República sin ninguna legalidad. Señor Moa, la Segunda República, ¿cómo llega? ¿Cómo, digamos, toma el poder? Toma el poder porque la monarquía se lo entrega, sin más. La monarquía se ve que no tenía sentido de legitimidad. Yo creo que había llegado a considerarse ella misma ilegítima. Y, evidentemente, después de unas elecciones que en realidad ganan los monárquicos, pues entrega el poder. Tenga el poder. Esto es así. Por otra parte, la República la trajo a la derecha. La trajo concretamente a Alcalá Zamora, que fue también el que la destruyó al final, convocando unas elecciones que no tenía que haber convocado. Y esto fue un poco la historia. Lo trajo la derecha. Inmediatamente tomó un tinte de izquierda. Ese tinte de izquierda se manifestó en la quema de conventos, de bibliotecas, ya antes de un mes de instaurada la República. Y esto fue lo que le dio ya un poco ese carácter caótico y violento hasta desembocar en la Guerra Civil, claro. Ahora, el... Pero bueno, llega después de la República, ya hay un antecedente de un alzamiento en el 1930, que fracasa. Sí, sí, sí. Luego vienen unas elecciones municipales donde ganan los monárquicos. Y es a partir de ahí donde Alfonso XIII directamente entra en pánico y deja el poder en manos. No se sabe bien, ¿no? No es solo Alfonso XIII, son todos los monárquicos que abandonan a Alfonso XIII, entre otras cosas. Y llega la República, llega... Es más, Maura, Miguel Maura, que fue uno de los principales artífices, que era de derecha, claro, junto con Alcalá Zamora, pues le explica así. O sea, de repente... Es más, las izquierdas después de aquellas elecciones, que habían tenido buenas votaciones en las ciudades, pensaron... O sea, yo qué sé, Largo Caballero y demás. Dice, me vi con ellos y decían, hombre, después de estas elecciones, puede ser que en las próximas, en las próximas que iban a ser más generales, podamos tener una... En fin, una salida muy lucida, incluso ganar. Y dice, me quedé atónito. Dice, Miguel Maura, ¿estás locos? Hay que tomar el poder ahora. Ahora es cuando se puede tomar. Y lo tomaron. El rey, además, ahí jugó un papel muy siniestro romanones, que fue un poco el que atosigó al rey y lo asustó. Pero no había habido ningún problema hasta en ese momento. Fue al día siguiente cuando empezaron las banderas republicanas y todas aquellas cosas. Y cuando Compañes y el otro y Masiá tomaron el poder en Cataluña, todo esto. Pero realmente fue... La República llegó de manera legítima porque le entregaron el poder. Nos lo regalaron. ¿Qué íbamos a hacer? O sea, que en su opinión la República, lógicamente, toma el poder de una forma legítima. Esa es la pregunta. Sí, legítima por eso. Porque se lo entregan directamente. Porque se lo entregan. ¿Y por qué se lo entregan? Esta es la cuestión. Se lo entregan porque, vamos a ver, antes había estado la dictadura del Primo de Rivera, que fue una dictadura muy benéfica, que además había curado los cuatro cánceres de la restauración. La restauración, el régimen liberal, tenía hacia el final, se estaba descomponiendo. Y no hubo más remedio que el golpe de este Primo de Rivera. Los seis años y pico de Primo de Rivera fueron fantásticos para España. Eliminó el terrorismo anarquista. Eliminó, consiguió la colaboración del PSOE, que pareció que ese partido se civilizaba por primera vez. Consiguió, en fin, eliminar, superar la guerra del RIF. Y, en fin, toda una serie de cosas. Y luego, además, económicamente fue espléndido. Bueno, pues, los propios monárquicos, unos intrigantes, los politicastros, aquellos que llamaban, empezaron a intrigar hasta echarlo. Lo echan y eran tan necios que pensaban que podían volver a la restauración, a la mismo juego de politiquerías y tal. Y el resultado fue la República. Eso es. O sea, los principales culpables fueron los monárquicos. Pues, amigos, ya llega la República y llega la quema de conventos. A ver si no lo ponen ahí en pantalla los compañeros, la noticia de la quema de conventos. Bueno, no lo ponen. A ver si ahí lo tenemos. Mayo de 1931, la quema de conventos. Señor Paz, llega a una República, como dice el señor Moa, de una forma legal, por dejación de funciones de los monárquicos, que directamente no tengan el poder. Pero, inmediatamente, vemos que esa República no va a tener un tinte democrático. Porque lo primero que hacen es quemar, por ejemplo, conventos, la segunda biblioteca más grande de España. Y, bueno, Azaña llega a decir que la vida de ningún republicano merece ponerse en peligro ante la quema para defender una iglesia. Permíteme empezar diciendo que todo lo que sobrevuela las causas de la guerra civil, la propia guerra civil y la República, sobrevuela una serie de mitos que se han impuesto por encima de la historiografía. Y se han impuesto ideológicamente la izquierda sabiendo lo que se hace y la derecha con una dejación absoluta. Esto, la historia estaba sumida hasta tiempos de zapateros, si hay que ponerlo en algún momento de la historia, y ahí se produce una quiebra de lo que todos asumíamos como la historia pasada. No me voy a enrollar con cuestiones personales, pero en mi familia, habiendo dos, la familia de mi padre era de un bando, la de mi madre, como casi todos españoles, celebramos la Navidad y no había ninguna discusión, estaba sumida, estaba olvidada, no querían transmitirte todo el dolor y lo que se habían sufrido en esa guerra civil. Y parece ser que después del paso de Zapatero, pues se quiebra eso, se crean todos estos grandes mitos que superan a la propia historiografía y que ahora a golpe de BOE, con esa ley de memoria democrática, ley de memoria histórica y democrática, no se va a poder ni investigar ni decir según qué cosas. Respondiendo a todo lo que tú dices, desde el principio, la república fue anticlerical. Y un anticlericalismo que en el propio 1931 se produce en esa quema de conventos, se produce quema de centros culturales y de bibliotecas, no solamente de conventos, y se crea, a golpe de BOE, se lleva a cabo la ley de congregaciones y confesiones religiosas, creo que era su nombre, en donde el anticlericalismo se manifiesta, no se puede argumentar a día de hoy que fue, como se hace, a cargo de unos exaltados, sino que ese anticlericalismo estaba dirigido. Y esto va a ser una de las muchas causas... Digamos que era sistemático, desde arriba a abajo. Efectivamente, ahí está la legislación que se puede consultar. Y entonces, esta va a ser una de las causas, de las muchas causas, que iremos desglosando, supongo, a lo largo del programa, que nos van a llevar al final a ese 1936, en donde media España, parafraseando a aquel, se resistía a morir. Don Arón, llegamos a ese año 31, y surge una nueva constitución. Una constitución que no es, digamos, una constitución de consenso, como la del 78, con sus problemas, con sus dificultades, sino una constitución que es muy sectaria, en el sentido de que está enfocada hacia un lado, porque lo que pretendían, más o menos, era crear de España, como hemos dicho, un país que era católico, un país que rompiera, literalmente, con la iglesia católica, con todo el pasado, y sobre todo, imponer, digamos, esa democracia muy parecida a la de México, en el sentido de que siempre hubiera elecciones, pero ganara el mismo partido durante 70 años. Para entender a Aniceto Alcalazamora, quizá también deberíamos entender que cuando llega Miguel Primo de Rivera, que efectivamente, tiene que lidiar con una cantidad de problemas que ya se arrastraban incluso desde antes, algunos de ellos de la Primera República Española, y que consigue, sin lugar a dudas, restablecer cierto patrimonio, cierta unidad, que hasta entonces había estado claramente vilipendiada, y esa diferenciación entre españoles que les llevaban una y otra vez a enfrentarse desde distintos márgenes de la península, pero para entender la reacción de ese republicanismo, había que también recordar que en Miguel Primo de Rivera también suprime derechos y libertades individuales. Entonces, esto se arrastra, se genera un caldo de cultivo republicano que intenta restablecer simplemente lo que son esos derechos y libertades individuales. Cuando Francisco Franco acepta, perdón, cuando Alfonso XIII acepta la figura y cargo y mando de Miguel Primo de Rivera, ya dice esa famosa frase de ya tengo yo a mi Mussolini. Entonces, bueno, esto hay que entender también un poco esos orígenes para saber la reacción del resto de los españoles. Cuando llega esa quema de conventos, de lugares religiosos, profanación también de cementerios, o sea, lo que se hizo fue terrible en todos los aspectos. Por cierto, se hizo desde, en origen, comandado desde el Ateneo de Madrid por la sección de las juventudes de entonces del Ateneo de Madrid, que son las que se ponen de acuerdo para esa misma noche tras un altercado con un taxista y una serie de circunstancias que llegaron a problemas incluso en la propia Puerta del Sol con tiros, se acuerda la quema, la destrucción de patrimonio cultural, patrimonio nacional vinculadas con lo religioso. Por lo tanto, fue no solamente terrible para la historia de España, sino para la propia historia de la supuesta república que se quería en ese momento construir. Fue verdaderamente un escarnio del que no podemos sentirnos ni muchísimo menos orgullosos los que provenimos de pensamientos vinculados al republicanismo español. Y, por supuesto, que eso provocó en la reacción de la derecha ese anticlericalismo en la reacción de la derecha y, sobre todo, no olvidemos la profanación de cementerios, provocó una reacción también al mismo tiempo que puso en igualdad de fuerzas a una parte con la otra para un enfrentamiento que nos lleva hasta la actualidad. A mí lo que me preocupa de ese arranque hasta la primera constitución del 31, constitución republicana, por cierto, el que ondea la bandera de la república era el que fuera presidente del Real Madrid de entonces. Lo digo más que nada porque, como tú y yo somos madridistas, hay que recordar eso y la mitad de la plantilla del Real Madrid fue fusilada entre ellos utilleros y demás y algunos se fueron al exilio. También hay que recordarlo porque... El Real Madrid después de la guerra civil prácticamente estaba desaparecido. Eso es cierto porque había sufrido muchísimo daño precisamente por la guerra. Bueno, sucede entonces que esa constitución con ese primer bienio reformista, ese segundo bienio reformador, conservador, con Niceto Alcalá Zamora, al que, por cierto, Azaña acepta su cargo desde el principio porque si no había, hubiera habido algún tipo de dificultades internas. Lo que sucede con un bienio y con el otro es que tanto con el uno como con el otro el resto de los españoles no aceptaba el mandato democrático. Y a mí lo que me preocupa es por qué desde siempre en España el momento que sea incluso en la actualidad da la sensación de que cuando nos quieren enfrentar a los españoles generan siempre problemas desde un lado para el otro y desde el otro lado para el uno como está pasando en la actualidad y coincide siempre con los momentos en los que se quiere incorporar un pensamiento único como en la actualidad. Entonces, quizá deberíamos plantearnos para entender lo que pasó en esa guerra civil española empezar a pensar qué es lo que está pasando hoy en día. Pues amigos vamos permítame muy rápido Quería matizar un par de cosas o sea las libertades individuales a la izquierda jamás le importaron nada ni al PSOE ni a los anarquistas ni a los separatistas que eran los que llevaron al régimen liberal de la restauración fueron ellos los que la llevaron al desastre y provocaron lo de Primo de Rivera. Primo de Rivera tenía una idea democrática mucho mejor que los de la restauración tenía la idea de crear dos grandes partidos uno de derecha Unión Patriótica y otro de izquierda que sería el PSOE esto fracasó por todas las intrigas de esta gentecilla y es lo que dio lugar a todo lo que vino después es decir esta es la o sea no podemos pensar que la gente estaba por las libertades había una libertad la dictadura de Primo de Rivera fue una dictadura extremadamente poco dura o sea por ejemplo los anarquistas que estaban prohibidos tenían legalmente hacían una propaganda enorme los comunistas en esos momentos hacían una propaganda legal enorme y otro punto que me gustaría señalar es que esto no empieza con Zapatero desde la transición se trata de crear la idea de que la democracia que viene del franquismo y no podía venir de otro sitio porque la oposición antifranquista nunca fue democrática que viene del franquismo trataron de identificar democracia y antifranquismo y esto claro no funcionó durante mucho tiempo la gente tenía memoria todavía no tenía la memoria histórica tenía memoria de lo que realmente había pasado hasta que en 2002 Aznar condena oficialmente el 18 de julio al condenar el 18 de julio no se daba cuenta de que implícitamente estaba condenando la transición se estaba condenando a sí mismo estaba condenando la monarquía estaba condenando todo lo que venía del franquismo bueno pues eso es lo que ha permitido que Zapatero y el doctor hayan hecho lo que hayan hecho junto con la complicidad de Rajoy hay un punto importante espera un segundito porque es que tengo en Skype me está esperando don Roberto Centeno buenas noches don Roberto ¿cómo está usted? muy buenas noches pues encantado oyendo a don Pío Moa y viendo que él está ahí a ver lo que dice hoy usted me pregunto que qué hacemos los demás porque estando don Pío no hay nadie porque bueno es el mejor la persona que mejor ha definido ha historiado todo a esta época de la república y los demás yo quería preguntarle estamos ahora mismo en el tema de llega la república llega la quema de conventos y se hace esa constitución que no es una constitución de consenso sino una constitución que ya está desviada hacia un lado bueno vamos a ver quiero decir una cosa que esto seguramente don Pío no lo sabe pero es muy importante hace una semana en una en un diálogo que tuvo en una televisión muy importante Elon Musk el dueño de Tesla y persona tan importante dijo lo siguiente dijo lo siguiente don Pío dijo dicen que las que la historia la escriben son los vencedores pero si los perdedores están vivos ahora tienen y tienen tiempo suficiente pueden cambiar toda la interpretación a través de Wikipedia que como saben ustedes bueno verdaderamente las mentiras de este Wikipedia que ha sustituido lo que era la entropedia británica la Wikipedia Wikipedia bueno muy bien Wikipedia en fin pero eso si no tienen el poder porque si tienen el poder hacen la ley de memoria histórica y se ha terminado la presente historia bien vamos a ver muy rápidamente la constitución vamos a decirlo con toda claridad fue una constitución contra media España contra media España no es que tuviera cosas que no se no no era contra media España era absolutamente antidemocrática y luego para acabar de arreglarlo el partido socialista nombró a una serie de ministros que eran unos analfabetos totales igual que los que hemos tenido en el en el en el último en el último bueno los que tenemos todavía todavía no no los ha mandado a casa bien que hasta tal punto que destruyeron la economía española y decía Ortega y Gasset si no tienen ustedes economistas que puedan arreglar las cosas contrátenlos fuera de España porque sin esto nos vamos al garete de todas maneras la izquierda española de hoy que es la ex de la ex de la izquierda mundial está plenamente no toda la izquierda porque hay una parte que se está revelando contra Sánchez quién qué parte bueno pues una parte por ejemplo del partido socialista hay gente de izquierda que están contra Sánchez no pintan un pimiento no pintan nada pero son de izquierda también hay que respetarlos bueno mire usted vamos a ver vamos a ser serios los que mandan de verdad a nosotros nos podrán caer mejor o peor pero bueno vamos al tema don Roberto que tenemos el tiempo vamos a ver a las pocas semanas de lo que está pasando mire usted lo que está pasando que están quemando iglesias y dice mire usted todas las iglesias de España no valen lo que la vida de un trabajador bueno y así fue Azaña el que dijo eso Azaña perdona sí Azaña efectivamente Azaña un miserable total y absoluto y bueno nada más decir que si en octubre del 34 hubieran hubieran fusilado a los culpables a Largo Caballero a Indalecio Prieto a Luis Companis que era un genocida ya lo he explicado que este tío después durante la guerra civil se jactaba de haber exterminado a todos los curas frailes y monjas de Cataluña menos un par de obispos amiguetes bueno si los hubieran fusilado como fusilaron a los que fusilaron en la comuna de París no hubiera no hubiéramos llegado a lo que se llegó después pues don Roberto Centeno bueno lógicamente yo no estoy a favor de que maten a nadie pero gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo en este programa especial vale no estamos nadie porque maten a nadie pero estos señores 21 penas que hubo 21 penas de muerte en cualquier yo he interpretado perfectamente lo que usted dice si se hubiera en ese momento aplicado la ley pues directamente se podría haber evitado la guerra civil seguramente seguramente don Roberto un fuerte saludo cuídese mucho gracias hasta luego pues amigos vamos a continuar hemos llegado a la república la que más en este momento la constitución y llega a las elecciones las elecciones donde pues un frente de izquierdas gana las elecciones en el año 31 y a partir de entonces pues empieza una forma diferente de hacer política siendo el señor Paz esos dos años de gobierno de Azaña pues son dos años que parecía que iba a solucionar todo pero es un auténtico desastre económico ¿no? económico y que ahonda problemas que luego van a dar lugar a lo que es el conflicto civil las propias elecciones se publicó hace años que fueron fraudulentas además que lo han estado negando durante muchísimos años pero esto ya se sabe perfectamente ahondaron en muchísimos problemas siempre uno de los grandes mitos por eso digo que se han impuesto los mitos frente a la historiografía es que esa república alfabetizó España esos primeros años de la república son de grandes logros y es todo lo contrario ahondó en esas diferencias sociales ahondó en ese anticlericalismo proporcionó bases para ¿no mejoró en esos dos años nada no hicieron nada bueno para la sociedad civil? pues a mí ahora mismo no me viene nada a la cabeza ¿y qué hicieron malo? aparte de lo que ya ha nombrado pues todo eso ahondar y dar balas a las situaciones que luego van a propiciar o sea digamos que echaron más gasolina a los odios gasolina y no solamente porque también aquí hay un gran mito que es que la república se la cargaron las derechas y Franco se levantó luego veremos que esto no es así aquí se había levantado luego iremos avanzando en el tiempo y veremos que el descontento era generalizado que todos se levantaron se levantó el PSOE y los anarquistas se levantó la derecha se levantó el ejército y luego media España precisamente porque durante todos esos años se fueron ahondando en los problemas olvidé antes matizar una cosa que seguramente evidentemente conoce don Pío Moa y es que la derecha los monárquicos Alfonso XIII entregan esa jefatura del estado se van huyen del país porque en un momento determinado solicitan ayuda a la guardia civil y la guardia civil se pone del lado de la república pero los mandos de la guardia civil se ponen del lado de la república al ser unas fuerzas de orden civiles pero regidas por el orden militar tenían que obedecer a los mandos que se habían puesto de mano del lado de la república el levantamiento en octubre las revueltas de octubre todavía no hemos llegado quiero que me de dos primeros años de un gobierno de izquierda que gana un frente se hace un gobierno de izquierda quiero que me explique desde su punto de vista si fue un buen gobierno las cosas malas que usted ve y las cosas buenas también lógicamente fue un buen gobierno desde el punto de vista de ellos de la izquierda de la izquierda entonces autodenominada como tal porque también la actual izquierda se autodenomina como tal y desde mi punto de vista no lo es entonces desde el planteamiento de ellos fue un buen gobierno pero desde mi punto de vista independientemente de que coincida en alguna de las decisiones que tomaron que creo que fueron afortunadas como por ejemplo ese ahondar en los derechos y libertades individuales y ese ahondar en ese derecho al trabajo en esa lucha de clases que venían reivindicando desde hacía muchísimo tiempo en esa diferenciación que había entre españoles tan notable con un clasismo absolutamente exacerbado en la historia de España hasta entonces y que estaba vinculado al anticlericalismo que luego demostró tener la izquierda eso produjo una serie de reacciones que no supieron controlar que ellos mismos no supieron controlar y ese fue el error desde mi punto de vista de ese primer gobierno de la izquierda que no supieron controlar a sus propios simpatizantes y que hicieron que hicieron mal pues no solamente no controlar a los propios simpatizantes sino facilitar desde mi punto de vista que esas supuestas porque siempre hablamos en términos supuestos organizaciones secretas vinculadas a logias de las que por cierto participan ambos en parte en la actualidad casi la totalidad está metido en esas logias empezarán a decir a los españoles cómo teníamos que construir nuestra historia y eso fue un gran error error que por cierto se está otra vez reproduciendo en la actualidad volvemos a ser mandados por no se sabe de dónde ni de quiénes sin ningún tipo de ejercicio democrático aquí volvemos a obedecer como dóciles lo que nos dicen desde fuera y desde fuera siempre vinculado a esas sociedades secretas Don Pío Moa yo creo que abre un panel importante la masonería dentro de esa república prácticamente el parlamento español dos tercios eran masones aproximadamente una mayor parte que de alguna forma condicionan lo que es esa constitución condicionan esos dos primeros años y que como movilizaron seguramente que estarían ligados a unos intereses externos que no tenían nada que ver con lo que era España Sí, bueno en primer lugar lo que lo que ha dicho sobre Sanjurjo es verdad quienes trajeron la república fueron un Sanjurjo que era completamente de derechas Alcalá Zamora y Miguel Maura y la trajeron fueron ellos y sin embargo rápidamente tomó un carácter de izquierda la encarnación de la república que tenía que ser Alcalá Zamora pues resultó que era Azaña y Azaña tenía unas ideas absolutamente locas que él mismo expuso poco antes del golpe de 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 Jaca este Azaña traía un su programa su programa era un programa de demoliciones de demoler sobre todo la herencia cultural española porque él la consideraba nefasta y particularmente en su aspecto católico y para ello tenía un plan de decía la inteligencia republicana aliada con las como lo llamaba los grandes batallones populares enfurecidos pues acometerá este programa de demoliciones y esto es lo que intentó todo el tiempo claro el problema es que hay que leer Azaña porque es muy inteligente y muy interesante y Azaña uno leyendo le dice bueno la inteligencia republicana donde estaba según él todos eran unos cretinos eran unos botarates una gente loquinaria los trata constantemente como tipos que no tenía el menor fundamento a la inteligencia republicana el único inteligente sería él claro que tampoco lo era demasiado en este aspecto políticamente y en cuanto a la y claro por supuesto en lugar de dirigir esa inteligencia a los gruesos batallones populares fueron los gruesos batallones es decir los sindicatos el PSOE sobre todo que era el partido más importante que había pues los que le arrastraron a él hasta el final bueno aparte de eso la masonería efectivamente desempeñó un papel muy importante la masonería hay que verla como una organización secreta que solo por el hecho de ser secreta porque es secreta aunque ellos dicen discreta solo por eso debe estar prohibido una democracia y sin embargo ellos se atribuyen siempre el traer la democracia es una cosa curiosa y llamativa es una para la masonería ha sido uno de los grandes impulsores de la leyenda negra de la idea de que España tiene una idea tiene una historia nefasta que es una idea que se contagió a mucha gente no no masónica por ejemplo Ortega Ortega es el que más denigra la historia de España una historia anormal una historia no sé qué y aparente según ellos los regeneracionistas iban a cambiar todo eso por supuesto no iban a cambiar nada y claro a los separatistas les venía muy bien si España es eso pues nos vamos y esto porque el papel de Ortega fue nefasto políticamente no hizo más que tonterías fue uno de los que trajeron la república fue uno de los que aquel famoso artículo el error Berenguer que era un ataque a Primo de Rivera un ataque completamente demencial o sea para ellos el que España hubiera progresado tanto que hubiera sido una dictadura muy benéfica en casi todos los aspectos que la mujer hubiera empezado a votar o a ser elegida para las cortes todo eso le daba igual él estaba por la república la república iba a salvar esto que era la república en su cabeza y la cabeza de todos ellos no era nada era lo que decía Azaña unos loquinarios unos el propio Lerroux define muy bien a los republicanos era gente que no traía nada no traía ni fuerza cultural ni fuerza intelectual ni nada venían con una audacia bueno con una enorme audacia u osadía y se hicieron con el poder simplemente y entonces quiero decir que la república vino muy mal pero fue legítima y fue democrática hasta cierto punto y esto es muy importante a la hora que veamos el final que veamos cómo se llegó a ello tenía una legalidad que era respetada la izquierda la derecha la aceptó a desgana y mal sin ninguna simpatía pero la aceptó y se atuvo a ella mientras que la izquierda o sea el PSOE particularmente y los separatistas sobre todo los catalanes empezaron a rápidamente a atacar esa legalidad que la habían traído ellos porque no habían dejado a la derecha meter arte ni parte en la constitución pero la habían traído ellos la derecha en conjunto la respetó sobre todo la CEDA que era el partido principal y esto ya cuando lleguemos al final veremos la importancia que tiene pues vamos a continuar amigos vamos a continuar porque después de estos dos años donde hubo pequeños intentonas pequeños levantamientos militares sin importancia y levantamientos anarquistas que fueron fácilmente sometidos por el gobierno de la hazaña llegan unas nuevas elecciones y en esas elecciones pues una coalición de izquierdas perdón de derechas de centro derecha pues gana las elecciones es el año 33 a partir de entonces pues sobre todo el partido socialista no acepta esa esa victoria y se empiezan a producir manifestaciones huelgas generales etcétera etcétera hasta el punto de cuando la CEDA que había ganado las elecciones quiso meter tres gobiernos tres ministros en el gobierno en el gobierno de la russ pues directamente lo toman como que los fascistas van a tomar el poder y preparan un golpe un golpe de estado es el golpe que se da en octubre de 1934 un golpe donde la izquierda republicana pues declara al estado catalán ahí lo tenemos octubre del 34 una revolución armada contra la segunda república según el propio largo caballero y en ese golpe pues también estarían metidos el partido socialista el partido comunista y tendría consecuencias sangrientas porque triunfaría en Asturias y habría más de mil muertos señor Paz estamos hablando que después de la victoria de las derechas en las elecciones quieren gobernar pero directamente hay desde el minuto uno las izquierdas no la dejan gobernar hay huelgas generales hay levantamientos hasta el punto que dan un golpe de estado contra la propia república yo entiendo que las izquierdas entendían que la república eran ellos que no había cabida para nadie más de alguna manera hoy traspolando esto a nuestros tiempos vemos que las izquierdas interpretan que la democracia son ellos y no hay cabida para nadie más también es en el 33 cuando ganan las elecciones las derechas cuando largo caballero si no me equivoco dice si no nos permiten conquistar el poder tendremos que conquistarlo de otra manera ese es el ambiente que se respiraba en ese año dos años hacía dos años que se había proclamado la república la radicalización era exacerbada y como he oído alguna vez decir a Pío Moa el PSOE y porque es así lo repito el PSOE yo creo que ya era evidentemente un partido revolucionario porque muchas veces cuando como las siglas son las mismas igual quienes estén oyendo y viéndonos entenderá el PSOE como un partido moderado un partido democrático y de democrático tenía bastante poco yo creo que las izquierdas y el PSOE en concreto y otros muchos partidos entendían la república como un trampolín para otra cosa como un trampolín para crear lo que con el tiempo porque se hablaba de dictadura del proletariado no es una interpretación mía se decía abiertamente claro lo decían abiertamente e iban a eso y luego a lo largo del tiempo estamos ahora en el 33 vamos a ir viendo como ya se quitan las caretas y ya hablan abiertamente de haber instaurado algo parecido a lo que podría haber sido a lo que luego fue de esas repúblicas populares democráticas que existieron orbitando en torno a la Unión Soviética el error histórico el terrible error histórico del segundo republicanismo español y del republicanismo actual que bebe del segundo republicanismo español es asociar la república con el pensamiento de izquierdas es un error del que todavía no se han recuperado y cuanto más tiempo estén en esa asociación menos posibilidad tendremos los que nos autodenominamos republicanos de constituir un estado un estado democrático con la jefatura del estado democrática elegida democráticamente con el mando supremo de las fuerzas armadas elegido democráticamente al margen de la jefatura del gobierno pero mientras mantengamos esa asociación entre republicanismo e izquierdas no hay ningún tipo de vía opción a que se pueda traer la democracia completa la democracia lo que se denomina democracia real Largo Caballero e Indalecio Prieto apoyan secundan incluso envalentonan el levantamiento en Asturias es decir los socialistas o líderes socialistas y muchos que secundaban esos líderes socialistas apoyan un golpe de estado contra la república española sabemos ya que además desde fuera nuevamente desde estas organizaciones secretas se intenta desestabilizar España para generar un conflicto entre españoles desde hace tiempo por cierto conflicto que en la actualidad siguen tratando de llevar a cabo se hizo con la ETA durante muchísimo tiempo se hace en la actualidad con el nacionalismo catalán nos siguen gobernando desde fuera no sabemos quienes nos gobiernan pero no somos nosotros y ni siquiera es Europa hay algo por encima de Europa que decide lo que Europa nos tiene que decir que luego nosotros hagamos y lo hacen además a través de esos tentáculos a través de sus logias para que los distintos líderes por cierto líderes que están en la izquierda y en la derecha que participan de las actuales logias lleven a cabo su proyecto en la actualidad Agenda 2030 el problema de esa revuelta de octubre de Asturias es que la derecha por primera vez pierde la fe en la legalidad española en la legalidad de las instituciones españolas porque el que sofoca la revuelta aunque sea el gobierno republicano a través de sus fuerzas y cuerpos de orden público a través de sus fuerzas y cuerpos de seguridad es decir a través del ejército comandados por el general Francisco Franco ven los españoles sobre todo los ligados a la derecha que no se sofoca gracias a esa intervención de la estructura y del organismo republicano sino de los militares la derecha pierde la fe en la legalidad de la república española y empieza a palantearse la posibilidad de optar a una tercera vía que estaría vinculada como no al militarismo español Bueno yo yo creo que la vamos a ver hay que ir a los documentos de la propia izquierda y el propio PSOE porque son los que lo dicen todo no decir es que lo dice la derecha no lo dicen ellos y lo que decía los el excepto Besteiro que quedó marginado lo que decían los líderes del PSOE era que había que ir acabar con aquella república porque era una república burguesa y ellos querían una república de estilo soviético lo decían abiertamente decían además otra cosa que la manera de conseguirla era la guerra civil guerra civil sus propias palabras porque no había otra manera decían ellos de derribar el poder no ya de la derecha el poder burgués en general esto está en sus documentos de arriba abajo están en las instrucciones secretas para llevar adelante el levantamiento aquel el levantamiento obligaba a intervenir al ejército necesariamente porque eran milicias armadas que se habían armado se habían preparado durante bastantes meses con total impunidad y había un problema sin embargo el problema es que para llegar a esa situación de guerra civil hacía falta que los odios hubieran llegado a una efervescencia especial eso no lo habían conseguido y la prueba es que solo triunfó en la prácticamente en la en la en la cuenca minera de Asturias en el resto hubo muertos aquí allá pero cosa de muy poca importancia huelgas y tal pero nada más es decir el odio no estaba hasta ese en cambio en el 36 ya hay un odio feroz ¿cómo se consigue ese odio? pues volviendo un poco a la masonería pero no solo a la masonería este vidarte que era uno de los jefes del PSOE que estaba complicado en el alzamiento aquel pero que no fue perseguido ni detenido ni nada pues este cuenta cómo organizó la gran campaña sobre la represión de Asturias inventándoselo casi todo por lo visto la derecha allí había sido de un sadismo y un salvajismo bestial con los honrados trabajadores les había hecho en fin unas cosas terribles y esto es muy importante entonces esa campaña que fue internacional lo hice vidarte que era mason también dice recurrí a la masonería a la segunda internacional internacional socialista y a la tercera internacional internacional comunista y esto creo en todo el mundo y también dentro de España una agitación tremenda que fue la que verdaderamente dividió al país en dos de una manera drástica con unos odios terroríficos y esto lo explica por qué cuando se reemprende la guerra civil porque está empezando en el 34 realmente o sea su opinión empieza en el 34 directamente claro querían la guerra civil la organizaron solo les duró dos semanas pero fueron dos semanas de guerra civil entonces como además no rectificaron porque podían haber dicho hemos fracasado hay que cambiar de orientación no todo lo contrario lo que hay que hacer es preparar otra mejor lo que llamaban la bolchevización del partido con estas palabras a Besteiro lo marginaron por completo y cuando o sea como estaba es decir una vez conseguido esto cuando llega el alzamiento de la derecha el alzamiento de Franco y demás de Mola en primer lugar pues ya digo hay unos odios terroríficos y esto fue conseguido por esa campaña que en gran parte fue masónica e insisto en que hay que ir a sus documentos a sus memorias a sus libros porque ahí está todo lo que hace la derecha lo que dice derecha de ellos pues son simplezas digamos que a partir el golpe de estado fracasa como ha dicho Arón el general Franco lo sofoca al sol de la república bueno propiamente no fue Franco Franco quedó como asesor si como asesor pero vamos fue otro militar que era enemigo de Franco pero bueno la república directamente sofoca el golpe de estado y a partir la república Franco defiende la república entonces a partir de ahí ya como usted ha dicho se genera esa gran campaña nacional internacional donde se inventan para tapar el golpe de estado directamente se inventan una represión brutal en Asturias y digamos que ahí ya el mensaje cada vez más caliente de odio hay mensajes donde Largo Caballero directamente dice que si no alcanzan el poder irán de nuevo a la guerra civil y también hay una cosa muy importante que lo ha adelantado antes de Roberto Centeno que son esos juicios que se hace contra Compañe y contra líderes del Partido Socialista que nos recuerda mucho a lo que ha pasado recientemente en el Tribunal Supremo cuando Largo Caballero los independentistas les da una pena muy pequeña luego después de esa pequeña para lo que hicieron pero mucho más que lo que le han dado a estos y además luego cuando llega ya el Frente Popular a las elecciones también vemos que hay una amnistía ese golpe de estado y al final nos lleva a un conflicto civil pero en esos dos años digamos que los mensajes eran cada día más abruptos contra la derecha y generando un odio visceral ¿no? Sí y esto insisto en que es muy importante porque es lo que explica la fiereza con que se reemprende la guerra en el 36 ahora bien lo que importa de esta o sea de esta campaña enorme que hicieron internacional y nacional sobre la represión en Asturias los crímenes de la derecha etc. es que cuando llegan las elecciones del 36 el gran tema de la izquierda del Frente Popular es la represión de Asturias los crímenes de la derecha en Asturias y claro una vez están en el poder de una manera fraudulenta pues claro la derecha dice porque decían que los iban a investigar en cuanto llegaran al poder iban a investigar aquello y dejar la cosa clara claro la derecha dice bueno vamos a investigarlo en el parlamento una comisión parlamentaria no hubo manera no hubo manera habían conseguido lo que querían y ya una vez ahí que diablos de represión ni que narices la represión era la suya exactamente amigo pues lógicamente nos vamos a esas elecciones que se vive en un clima de crispación en un clima de una dialecta guerra civilista brutal por parte sobre todo del Partido Socialista y del Partido Comunista y llegamos al 19-20 de febrero de 1936 dice una larga noche para la guerra civil esas elecciones que el Frente Popular gana directamente de forma fraudulenta y que llevaría directamente a un gobierno ya fuera de fuera de sí fuera que rompería la legalidad y que lógicamente quería llevar a esa república a otra fase a la república del proletariado señor Paz pues hemos visto que en el 34 ya estaba radicalizado las izquierdas ya estaban en un proceso revolucionario bastante claro que dan un golpe de estado como se produce en Asturias y en Cataluña que fracasa pero porque claro aquí se había levantado mucha gente y habían fracasado todos los que lo habían intentado el propio levantamiento que luego veremos del 36 también fracasa lo que pasa es que se alarga y se alarga tres años y acaba siendo una guerra pero no estaba planeado como tal de tal modo lógicamente en esas elecciones del 36 ya es ha fructificado toda esa propaganda de izquierdas de ese proceso revolucionario de esa utilización de la república en la que nadie creía ya era a mi parecer algo muerto y hay que ver la violencia en las calles hay que ver los números de pistoleros de la izquierda y luego más tarde se suman otros como los de Falange pero los de Falange para sacar sus pistoleros tuvieron que sufrir muchos muertos a sus espaldas no empezaron ni mucho menos que es otro gran mito y llegamos a la muerte de Calvo Sotelo pero que se hagan una idea los oyentes en donde el jefe de la oposición es asesinado y con por miembros de la policía armada de la policía nacional lo guiaremos pero esas elecciones de febrero desde su punto de vista histórico fueron unas elecciones donde fueron directamente fraudulentas donde no se respetó la legalidad vigente y directamente bueno de hecho se tomaron las urnas y hoy se sabe también y también las gobernaciones civiles e hicieron lo que dio la gana los milicianos de izquierda eso fue así hemos hablado de lo fraudulento de las elecciones del 31 del 36 fue mucho más y precisamente porque constata que las izquierdas utilizaban eso para ir a otra cosa cuando ahora se intenta legitimar el sistema de hoy con aquello es entramente ridículo es una cuestión antihistórica pero además es que sería legitimar con algo que era fraudulento y que las izquierdas utilizaban para llegar a esa revolución a esa dictadura del proletariado a través de la de la ortodoxia revolucionaria y la situación era enteramente insostenible es en ese momento a los pocos meses de esas elecciones cuando se pronuncia la frase de media España se resiste a morir lógicamente pues mientras tanto amigos en este digamos este proceso estamos hablando de las elecciones de febrero del 80 perdón del 36 ahí se produce un cambio abrupto de gobierno la Frente Popular gana las elecciones y a partir de entonces se producen hasta el lanzamiento del general Franco producen más de 400 asesinatos civiles directamente por motivos políticos y hay uno que es yo creo que el que desata directamente la guerra civil que es el de Calvo Sotero el líder de la oposición que fue directamente asesinado por la guardia personal del señor Prieto que esto ya es el cómodo ahí tenemos 86 años del asesinato de Carlos Sotero el crimen que desencadenó la guerra civil don señor Aarón se produce muchísima violencia desde febrero a julio una violencia que el gobierno de turno de alguna forma la veía con buenos ojos porque eran precisamente sus milicias las que estaban desatándola ya se produce un hecho muy determinante que es el que hace a que los militares decidan pues hacer ese alzamiento que es la muerte del jefe de la oposición del señor Calvo Sotero ¿Usted cree que ese fue el punto culminante para que se iniciara la guerra civil o verdaderamente ya estaba decidido muriera o no Calvo Sotero? Yo creo que en España los puntos culminantes son todos porque uno te lleva al otro el otro te lleva al otro el otro procede desde el anterior las elecciones del 31 pudieron ser fraudulentas como lo son todas las elecciones que en democracia hemos vivido como considerándome demócrata tengo la certeza de que esto no es una democracia me mantengo en mi posición democrática y digo abiertamente que no hemos vivido en España ninguna elección democrática la del 31 posiblemente tampoco ¿Y la del febrero del 36? posiblemente tampoco porque no nos gobernamos a nosotros pensamos que nos seguimos gobernando con relación a Calvo Sotelo el detonante previo del asesinato de Calvo Sotelo que además es fundamental para que el general Francisco Franco se sume a la sublevación que estaba preparando el general Mola y que estaba preparando Sanjurjo Sanjurjo por cierto que luego muere en un accidente de aviación extrañamente Franco coge ese puesto que había dejado la muerte de Sanjurjo bien antes de este asesinato de Calvo Sotelo se produce el asesinato de José del Castillo ¿Y al teniente? del teniente republicano socialista y de guardia bueno formaba parte de la guardia de la guardia de asalto republicana ¿Qué hacen los policías? buscan así literalmente buscan venganza al menos bueno esto es lo que interpretamos porque lo interpretamos gracias a los historiadores de uno y otro lado que más o menos en esto se han puesto de acuerdo buscan venganza intentan encontrar a Gil Robles pero casualmente Gil Robles estaba de vacaciones veraneando y entonces deciden finalmente ir a por Calvo Sotelo cogen a Calvo Sotelo lo meten en una camioneta y le pegan un tiro en la nuca y lo matan ahí mismo en la camioneta hecho que por cierto insisto al general Francisco Franco le resulta relevante para decididamente sumarse a la sublevación Don Pío Moa estamos ya en un proceso digamos degenerativo de la misma república como acaba de explicar muy bien Arón culmina digamos con la muerte del jefe de la oposición donde hubo casi 400 asesinatos políticos en 5 meses en 5 meses que era una barbaridad y que de alguna forma el propio Estado parecía que miraba hacia otro lado porque era lo que pretendía acabar digamos con la oposición bueno hay que recordar que no solo Largo Caballero sino que el propio Azaña en las elecciones del 36 dijo que si ganaba la derecha ellos no lo aceptarían de ninguna manera lo cual ya sabemos lo que significa en su lenguaje esto es esencial porque la legalidad republicana era una legalidad en cualquier régimen la legalidad es el modo de impedir que las distintos intereses distintos sentimientos distintas aspiraciones que hay en cualquier sociedad que no choquen de manera desastrosa o sea usted respeta la legalidad estamos en contra podemos hasta darnos puñetazos pero no nos vamos a matar cuando la legalidad republicana es destruida por las izquierdas en un doble golpe el del 34 y el del fraude de las elecciones del 36 que está completamente demostrado porque además no es solo los votos que han sido falsificados en el 16 de febrero es que es un proceso que dura dos meses que termina con la destitución también fraudulenta de Alcalá Zamora como presidente de la república es un proceso de ilegalidades una detrás de otra y de despotismo de tiranía y de crímenes esto inaugura una temporada o sea esos cinco meses que eso es un régimen de terror y el gobierno teóricamente claro no es extremista es hazaña que era un extremista en fin pero es hazaña y son otros republicanos de izquierda que no son los socialistas ni los comunistas etcétera pero quienes realmente tienen fuerza pero aquellos republicanos eran cuatro gatos en realidad les dan el gobierno un poco para disimular pero quienes verdaderamente hacían las cosas y arrastraban eran sobre todo los socialistas también los anarquistas que ya empezaban a matarse entre ellos porque otra cosa que hubo también en la guerra es como se mataron comunistas socialistas y anarquistas pero quiero insistir en esto cuando hablamos de la guerra civil solemos hablar de siglos muertos en todas las guerras muere la gente la guerra de España no fue excesivamente mortífera ni mucho menos comparada con otras muchas guerras civiles del siglo XX civiles y no civiles fue de intensidad media baja media baja la guerra civil el de Estados Unidos su seña de 70 años antes el siglo XIX pues fue mucho más mortífera que la española para una población que no era demasiado distinta 600.000 muertos de ambos lados aquí más o menos 300.000 en España no llegaron a 300.000 entre los muertos en combate y los muertos en la represión esto son estudios que ya se han hecho que no se quieren reconocer pero son estudios que no tienen vuelta de hoja entonces como digo no fue una guerra tan mortífera el millón de muertos y todas aquellas cosas que han salido se lo he oído incluso a una catedrática o a una universidad pero usted de qué habla a estas alturas pues no es el millón fue eso pero lo esencial es que la ruptura de la legalidad desata o bien la tiranía de unos que son los que gobiernan los que se han hecho con el poder o bien la guerra civil es así la legalidad republicana era una legalidad legítima en principio con todos sus fallos y sus historias y tal era en principio y la derecha la respetaba quien no la respetó fue la izquierda y eso fue lo que determinó al final la continuación de la guerra civil ya en julio del 36 esto es insisto en que es importante porque claro como digo en todas las guerras hay muertos y hay venga dale que te pego con los muertos mira es normal son guerras todas las guerras son fratricidas y nos vamos a poner a eso pero aquí lo que nos interesa es tres cosas primero cómo se llegó a la guerra segundo qué defendía cada uno de los de los bandos y tercero cuáles fueron las consecuencias esto es lo que nos permite entender la guerra todo lo demás suelen ser retóricas más o menos sentimentales o no sentimentales o propagandísticas estos tres temas son los que nos permiten se llegó a la guerra por la destrucción de la dignidad republicana por las izquierdas y los separatistas ojo el Frente Popular de hecho de derecho fue una alianza entre partidos sovietizantes más algunos otros como Azaña y tal que eran el adorno vamos a decir Azaña se queja durante toda la guerra de que no es nada de que le ningunean amenaza con dimitir nunca dimite en fin y y separatistas separatistas que están los separatistas catalanes se sublevaron en el 34 junto con los socialistas los vascos estuvieron a punto lo que pasa es que vieron que la cosa no se decidía que llevamos a esperar pero luego durante la guerra civil sí que se unieron sí que se unieron pues vamos a continuar amigos y vamos a continuar con esta noticia que dice los republicanos que apoyaron al alzamiento nacional de Franco tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Luis del Pino buenas noches don Luis ¿cómo está usted? buenas noches y buenas noches a don Pío qué alegría oírle don Luis estamos hablando de la guerra civil ahora el comienzo de la guerra civil y en esa guerra civil hubo muchos republicanos que se ponen del lado del alzamiento republicanos que lógicamente ven que ha habido una ruptura de la legalidad que esto no es lo que ellos pensaban y se ponen del lado de ese lado nacional para intentar que acabara esa barbarie que muchos de ellos lo describen así que la barbarie vaya a tomar poder hombre es que se tiene la visión mítica simplificada y falsa de que es que había una república y de repente pues unos piraos desde las fronteras del sistema se lanzaron contra la república no no lo que hubo fue una guerra civil entre republicanos recordemos que el partido los partidos de orientación monárquica era una minoría absolutísima dentro de la cámara la falange ni le cuento en total a lo largo de la guerra fueron asesinados 150 diputados y exdiputados de las cortes republicanas y la mayoría de ellos 77 fueron asesinados por el frente popular es decir se trató de una contienda donde republicanos mataron a republicanos de hecho de los ocho ministros de la república asesinados durante la guerra civil siete fueron asesinados por el frente popular uno fue asesinado por el bando nacional entre los que apoyaron el alzamiento de franco que recordemos que era un militar republicano leal a la república y que no se sumó hasta el último minuto a ese alzamiento cuando ya se habían traspasado los límites y se había matado a tiros al jefe de la oposición a Calvo Sotelo entre los que apoyaron ese alzamiento de los republicanos contra quienes habían destruido la república que es frente popular pues estaban algunos de los padres de la república como por ejemplo Ortega y Gasset Ramón Pérez de Ayala Gregorio Marañón también apoyaron el alzamiento pues por ejemplo Unamuno Alcalá Zamora Le Rux recordemos una cosa muy simbólica que es que Clara Campoamor ese icono del feminismo la mujer que durante la república luchó y triunfó para conseguir el voto femenino Clara Campoamor tuvo que huir de Madrid tuvo que largarse de la capital tuvo que exiliarse para que no la mataran los republicanos del frente popular entonces bueno por supuesto que a Franco le apoyaron muchísimos republicanos le apoyó muchísima gente a la que no le gustaba la república pero le apoyaron también muchísimos que habían saludado de manera honesta la llegada del régimen republicano y que luego vieron muy prontito que aquel régimen republicano estaba derivando hacia un proceso revolucionario que lo que buscaba era implantar una dictadura estilo soviético don Luis hubo incluso pues un jefe del estado como el señor Aniceto Alcalá Zamora o Lerus que hablaba que había que acabar con la barbarie que los bárbaros directamente habían tomado el poder y querían destrozar el digamos pues la civilización española ¿no? Así es Alcalá Zamora hasta algún anarquista como Julio Camba entre los diputados de la república asesinados por el Frente Popular estaba por ejemplo Melquiades Álvarez que había sido presidente del congreso en la etapa monárquica anterior y que era uno de los mentores de Manuel Azaña Manuel Azaña pues pronto vería que aquello estaba derivando efectivamente hacia una barbarie inimaginable pero bueno Manuel Azaña en fin pues fue uno de los mayores responsables de que aquello al final terminara pasando no porque él fuera partidario de dictaduras soviéticas pero sí porque contemporizó con muchas de las barbaridades iniciales que al final terminaron dinamitando la república no es sólo que la guerra civil fuera una guerra entre unos republicanos los del Frente Popular y otros que no querían una revolución en España sino que luego dentro del Frente Popular se produjeron adicionales guerras civiles cuando se partió en varios bandos y además con un salvajismo brutal como que se materializó por ejemplo en el despellejamiento de Andrés Nin poquito a poquito los agentes de la Unión Soviética dentro del bando del Frente Popular se fueron haciendo con el control se fueron haciendo con el poder y al final vemos como la república termina muriendo termina rindiéndose con una última guerra civil interna en la que finalmente pues se imponen algunos elementos moderados y sensatos que habría que había dentro de esa izquierda como por ejemplo Julián Besteiro pues señor don Luis del Pino muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros como siempre reciba un gran abrazo un abrazo y amigos nos vamos a ir un minuto un minuto a publicidad y volvemos muy rápido con este tema no se vaya porque es un minuto una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus punto es pues ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo y hoy no voy a decir más rojo que nunca porque estamos hablando sobre la guerra civil y sobre la república y no quiero condicionar su pensamiento hablaba don Luis del Pino de los republicanos que apoyaron al lado nacional y ahí nos habíamos quedado don Pío Moa sí bueno vamos a ver se suele hablar de republicanos como si fueran solo republicanos de izquierda que eran una minoría porque la mayoría de los republicanos eran los de Lerrús que eran de centro derecha realmente Lerrús fue un personaje que ha sido muy fustigado y tal pero que era un personaje de los poquísimos demócratas que había entonces en la república y ya digo sus seguidores eran muchos más que los de Azaña y todos estos otro punto doble primero no se puede hablar de republicanos llamar republicano al frente popular eso es una falsificación una tergiversación ya total de la historia quienes destruyeron la república quienes destruyeron la legalidad republicana fueron fue el frente popular fueron ellos naturalmente no eran monárquicos tampoco los otros eran monárquicos no era una una lucha entre monárquicos y republicanos nada de eso quien destruyó la república fue el frente popular y entonces nos interesa con eso llegamos a la segunda cuestión primero cómo se llegó mediante la destrucción de la legalidad y qué defendía cada uno el frente popular era básicamente una alianza entre sovietizantes y más el PSOE que el PC incluso entre sovietizantes y separatistas en otras palabras que habían llevado al país a un peligro extremo de desaparición bien sea por transformar la cultura española tradicional vamos a llamarla así por una cultura soviética o bien disgregando al país en varios estaditos que serían fácilmente manipulables para otras potencias que esta es la esencia de los separatistas los hay que lo intenten sí pero al final eso se les escapa siempre pero bueno quiero decir que llamar republicanos al hablar de un bando republicano es falsificar la historia culpa por habernos dejado arrastrar a un sistema soviético el mérito de haber impedido esta pesadilla no lo cito textualmente pero esto es el sentido el mérito de haber impedido esta pesadilla corresponde a los nacionales se llaman nacionalistas que se han batido en la gran cruzada anticominterna sean cuales sean sus defectos ahí está explicado todo en muy pocas palabras don Luis del Pino creo que ha dado en una de las claves no es Baladín ni mucho menos lo que acaba de decir la la guerra civil española fue un sacrificio orquestado y no había dos bandos inicialmente en el arranque de la guerra civil española se mataban españoles independientemente del bando que ocupara cada uno entre los sublevados o los leales a la república española al régimen democrático se mataban la ceda y la falange por cierto de esos ataques entre ceda y falange que luego dejaron al poco tiempo de arrancar la guerra civil española por un acuerdo que hicieron el interno de esos ataques entre ceda y falange sobre todo dentro de la ceda el frente popular que eran los más aguerridos y jóvenes de esos ataques viene también en parte el asesinato de Federico García Lorca además de los problemas personales y familiares con los que había convivido la familia García Lorca a lo largo de muchos años sobre todo protagonizados por el propio padre de Lorca don Federico García esto lo hemos hablado precisamente hoy en el programa Poesía Exterior y lo detalla muy bien Manuel Aillón como entre esos ataques entre la ceda y la falange acaba por una serie de coincidencias históricas siendo asesinado Federico García Lorca sino que además en la supuesta izquierda que de izquierda desde mi punto de vista no tenía nada estoy en ese sentido también de acuerdo con don Pío Mora porque era más bolchevicismo que otra cosa en muchos aspectos había enfrentamientos y muertos también entre anarcosindicalistas y socialistas socialistas y comunistas y comunistas y anarcosindicalistas o sea al inicio de la guerra civil española se mataron todos y entre todos por eso afirmo rotundamente que fue un sacrificio orquestado y que todavía no acabamos de entender que a lo mejor no fue un problema interno pues amigos vamos a continuar porque se produce el alzamiento se levanta el ejército de de África y ese alzamiento nacional pues es un auténtico fracaso solo triunfa en algunos puntos de España pero las principales ciudades se mantienen leales al Frente Popular por ejemplo Madrid Bilbao Barcelona o Valencia en ese fracaso pues lógicamente el gobierno del Frente Popular se siente muy superior y inicia pues una auténtica revolución socialista al estilo de a la de Rusia hasta el punto que el embajador del Reino Unido aquí en España dice que la revolución en España va más rápida que la que se produjo en Rusia y eso es aprovechado por los militares que habían fracasado en el golpe para ir poco a poco avanzando tomando posiciones e incluso pasar el ejército de África que tardó ojo desde julio hasta octubre tardó bastantes meses en pasar todo el ejército y eso hace esa el dedicarse al Frente Popular en vez de luchar contra los rebeldes a iniciar digamos un proceso de revolución hace que los rebeldes pues empiecen a avanzar y tomen pues ciudades tan importantes por ejemplo como Badajoz y allí se produce una de las gran ponémicas de la guerra civil y como dice esta noticia dice masacre de la guerra civil dice terror en los burnaderos de la plaza de toros de Badajoz señor Paz verdaderamente lo que pasó en Badajoz fue una auténtica matanza o fue una hábil maniobra de propaganda de la izquierda para tapar precisamente esa revolución y esas matanzas que estaban produciendo contestaría al final porque quería decirte que cuando se fracasa ese golpe de estado el frente popular que ya no es la república tiene todo tiene las grandes ciudades tiene la industria mayoritaria tiene tiene todo para ganar habría que diferenciar no es el ejército tú dices pasa el ejército sería más popular muchas veces se enfrenta es parte de esa mitología del ejército contra el pueblo poco menos era más popular el ejército nacional que el ejército del frente popular que era ya lo que era eso antes de hablar de Badajoz habrá que hablar del terror del terror y las muertes que podemos decir una frase para quedar bien que hubo muertes en los dos lados que todo este tipo de cosas pero hay una diferencia sustantiva a mi parecer que es la manera el modo en el que morían unos en un lado o en otro y la seguridad o la inseguridad jurídica que existía en un lado o en otro nos podemos ir a consultar las fuentes del momento de las quejas internacionales de quien se quejaban donde no había seguridad jurídica ninguna y todo nos lleva a saber que en la zona republicana la seguridad jurídica era nula tenemos los textos el libro que publicó Slayer que lo conoció algún familiar mío que estuvo que refugiarse en aquella negociado que tenía noruego el señor Slayer de como en las embajadas se escondió la gente en el terror rojo y más de mil de refugiados aquello fue espeluznante y o podemos irnos a lo que cuenta Jardiel Poncela o lo que cuenta Venceslao Fernández Flórez o lo que cuentan muchos intelectuales que huyeron de la manera que huyeron o Emilio Carrere se tuvo que meter en un ya lo sabemos sino la manera en que se mataba en un lado o en el otro y la inseguridad jurídica llegamos a ese gran mito de la cuestión de Badajoz pues los habla mucho mejor el historiador pero eso fue un acto de propaganda orquestado creo que por un periódico inglés norteamericano norteamericano y solamente cómo se redacta eso solo puede salir de las mentes alucinadas de alguien de cómo se banderillaba a los prisioneros unas cosas enteramente de locos y no se hablaba por ejemplo y tendrá que salir aunque sea de soslayo y siquiera de nombre ya no solamente matanzas como las de Paracuello sino esas fábricas de muerte y de terror que eran las checas pues ahora continuaremos amigo porque nos vamos directamente a otro apartado que ya hemos dado pie que es el famoso terror rojo de Madrid de 1936 don Pío Moa estamos hablando digamos de bueno que hay una auténtica revolución comunista en España el Frente Popular directamente ya se ha salido de la legalidad y se empiezan a generar pues las famosas checas además hay una represión especial contra los religiosos donde se producen pues unas grandes matanzas y aquí por ejemplo en Madrid se llegan a crear hasta 225 checas ese tipo de represión que hicieron en el lado de la izquierda fue exactamente igual que la represión que hacía el lado nacional o era una represión digamos más siniestra más sádica en un lado que otro bueno hubo un terror en los dos bandos claro el terror del bando nacional se basaba en dos cosas primero que en los primeros meses era muy débil quiero decir no casi toda la fuerza había caído del lado del Frente Popular que fue una cosa que les hizo concebir un optimismo exagerado y empezar a pelearse entre ellos a ver quién se llevaba la piel del oso y eso favoreció que los nacionales se fueran rehaciendo pero claro tenían que limpiar la retaguardia para impedir que tener detrás a otro enemigo o sea que si hubo también una represión fuerte por parte del ejército nacional hubo terror pero es necesario decir que en los dos casos fue organizado porque el mito que han cultivado las izquierdas es que el terror del bando nacional venía de arriba mientras que el del Frente Popular venía de abajo era la indignación de los obreros que habían sufrido tanto y que iban a todo eso es pura farfolla es puro cuento realmente en el Frente Popular la represión se organizó desde arriba inmediatamente desde el propio gobierno el gobierno de Giral todavía no el de Largo Caballero desde el gobierno de Giral y tuvo unas características especiales fue mucho más salvaje mucho más sádico mucho más ensañado que los fusilamientos brutales que también hubo en el bando nacional en la primera etapa en el bando nacional enseguida o pronto se hizo una se estableció unas normas legales que llevaron incluso a que algunos nacionales que se habían que habían cometido crímenes pues que fueran fusilados eso no pasó en el otro bando y hay otro aspecto muy importante y es el de que en la en el Frente Popular los partidos se asesinaron entre ellos muy abundantemente que también hay asadismo entre ellos claro es que hay testimonios de anarquistas testimonios socialistas los he reproducido en libros claro que que son espeluznantes como decía un anarquista decían que que se había llegado a una legalización de la represión después de varios meses pero entonces fue cuando las checas se hicieron más abundantes y más brutales y las checas como se llegan a formar aquí en Madrid y que fin tenían esas checas le llaman checas por invitación de la checa soviética pero no no era lo mismo eran cárceles de partido cárceles de sindicato cárceles del gobierno una de las peores era la de la de Fomento no, acuerdo si la de Fomento que era del gobierno directamente en ellas lo que se hacía era torturar y robar se robó allí a Mansalva porque además no había control ninguno de nada y y esto y esta es la diferencia cuando la propaganda de esta gente actual de esta gentuza dice las víctimas de la represión que están olvidadas que estaban olvidadas anda que no desde desde la transición de los únicos que se ha hablado es de las víctimas de izquierda y dicen que estaban olvidadas no los olvidados son las víctimas de la represión entre las propias izquierdas de eso no quieren hablar pero fueron muy importantes mi amigo Luis del Pino ha hablado del caso de este de de Andrés o Andrés se llamaba Andrés en general pues habla de eso pero fue uno entre tantísimos entre tantísimos ya digo hay testimonios de sobra lo que pasa es que no se ha querido estudiar a fondo pues estos son los auténticos olvidados los otros no son olvidados primero la derecha ha olvidado a los suyos en gran medida ha preferido olvidarlos a lo largo de tiempo algo erróneo y sobre todo esta gente habla de genocidio un genocidio es el exterminio de un grupo social simplemente por ser un grupo social sin tener en cuenta lo que hayan hecho las víctimas por ejemplo el de los judíos por ejemplo puede ser de los armenios de los armenios y aquí hubo un genocidio tipificado que fue el del clero o sea los sacerdotes obispos eran asesinados simplemente por ser sacerdotes y obispos el partido más hipócrita que ha habido en España que es el PNV habla es que también los nacionales fusilaron a unos cuantos curas vascos dice mire usted sus amigos del Frente Popular fusilaron a muchísimos más curas vascos en toda España y en segundo lugar en segundo lugar no fueron fusilados por ser curas sino por ser agitadores separatistas esta es la realidad entonces bueno como Paine se hablaba directamente presumía de haber hecho un genocidio que había acabado con todos los curas y todas las monjas no quedaba ninguno si decía se jantaba bueno el caso es que este es el auténtico genocidio el único el único fueron siete mil algo más de siete mil sacerdotes y obispos y tal asesinados con un sadismo muchos de ellos un sadismo verdaderamente bestial a raíz de esto claro cuando termina la guerra ocurre una cosa otros olvidados dice y es que los jefes los jefecillos del Frente Popular huyen todos llevándose todo el dinero y todos los tesoros que pudieron arramblar huyen y dejan completamente abandonados a sus sicarios a toda esta gente comprometida que hombre lo primero que tenían que hacer esto lo van a pasar mal con los nacionales vamos a procurarles ¿y es cierto que sacaron a gente de la cárcel delincuentes con delitos de sangre y los ponían a frente de esas milicias y la represión del Frente Popular? no había de todos sí por supuesto mucha gente eran instrumentos perfectos del terror eso pasó también en Rusia muchísimo simples delincuentes que de repente se convertían en milicianos y con poder pero quiero decir esto esto quien primero cuando hablan de las víctimas del franquismo de después de la guerra que fueron juzgados y fusilados muchos de ellos oiga no son víctimas del franquismo que lógicamente les iba a ajustar cuentas son víctimas de ustedes que se largaron dejándolos completamente abandonados a su suerte son víctimas de ustedes luego hablaremos de eso porque mientras tanto amigos mientras se producía este terror rojo pues se produce un hecho muy destacable en la guerra que yo creo que marca un antes y después que es como dice esta noticia dice sin novedad en el Alcazar de Toledo la victoria que hizo dictador a Franco a ver si nos lo ponen ahí en pantalla a partir de de que Franco pues toma el Alcazar se convierte en un símbolo de la resistencia nacional ante un hecho inexplicable como el Frente Popular no fue capaz de tomar pues esa pequeña esa fortaleza ¿no? y a partir de ahí empieza ya el Cerco de Madrid y se produce pues el famoso no pasarán en Madrid de la resistencia a Franco ahí lo tenemos y en ese Madrid de la resistencia a Franco pues se produce un hecho que es brutal que es el famoso genocidio de Paracuellos donde bueno el gobierno se va ahí lo tenemos Paracuellos ese mayor genocidio de toda la guerra civil ahí el gobierno de la república se marcha de Madrid y dejan pues a personajes como Carrillo al mando digamos de la represión dentro de la ciudad y que lo que dicen que hay una quinta columna que está a favor de Franco y que hay que matarla a toda esa quinta columna tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Guillermo Rocafort buenas noches don Guillermo ¿cómo está usted? Muy buenas noches querido amigo un placer estar contigo y con tus oyentes y también con don Pío Moa que le estoy oyendo hoy se está emocionando don Pío Moa porque todos los que entran le están haciendo casi una aloa y una ola también lo agradezco lo agradezco me dice que lo agradece que lo agradece muy bien don Guillermo ¿cómo se gestó ese genocidio de Paracuellos y cómo al final se descubrió también porque se intentó ocultar todo ese genocidio diciendo que más o menos que no había pasado absolutamente nada ¿y quién fue el culpable de todo esto? Bueno aquí hay podemos decir unas responsabilidades directas y otras indirectas ciertamente una vez liberado la alcaza de Toledo las fuerzas nacionales hicieron una cuña a lo que era en la ciudad universitaria y parecía que iban a organizar el asalto el asalto definitivo a la ciudad que hubiera acabado la guerra en pocos meses sin embargo el apoyo del comunismo internacional movilizó a las brigadas internacionales que marcan pues una potencia de fuego frente a la cual las tropas asaltantes fundamentalmente del ejército africano podía no podían desbordar ¿no? La realidad es que en esos en esos momentos el gobierno del Frente Popular se retira a Valencia y deja lo que es un vacío de poder un vacío de poder que es ocupado pues por todo de criminales de revistas de aventureros entre ellos Carrillo ¿no? y la realidad es que al lado de ese Frente Nacional Exitaria estaba la cárcel modelo donde había cientos de de prisioneros pues de simpatizantes ya eran militares católicos gente de ley y de orden ¿no? entonces con la excusa de de los desbordamientos de sacarles de esa primera línea ante lo que ellos estimaban que era era realmente una excusa a la amenaza de que se incorporaran las fuerzas atacantes cuando eran realmente por gente de avanzada edad ahí estaba pues no sé por ejemplo el Melquídez Álvarez que era era de izquierdas el decano del colegio abogado de Madrid o sea una cantidad de personas incluso de la izquierda moderada ¿no? entonces los llevan a llevar en camiones y ahí viene lo que es la responsabilidad por omisión o la responsabilidad indirecta la responsabilidad indirecta del genocidio para cuyos es del partido socialista abro español es importante el partido de Pedro Sánchez en concreto lo que era el presidente del gobierno en ese momento que era Largo Caballero el en español que se retiró con su con su gobierno a Valencia pero lógicamente como no va a saber digamos el presidente de una de las españas en enfrentamiento fratricida qué estaba sucediendo porque no estamos hablando de cien o doscientos o incluso mil personas entre ellos lógicamente pues había mujeres y también menores estamos hablando de en torno pues a diez mil personas con lo cual pues podemos imaginar el episodio que al final es la repetición de ese sistema pues de de checa de matanzas masivas implantados pues por los comunistas que habían aprendido en el régimen soviético entonces realmente eso es importante que el juicio de la historia ahora que con la ley de memoria democrática saca tanto pecho el PSOE que los españoles de bien los historiadores como es mi caso como don Pío Moa y otros en mi caso hablando por mí mismo por supuesto señalemos la responsabilidad del partido socialista en la mayor matanza de la guerra civil en España que no fue en el bando nacional fue en el bando republicano el bando frente popular y consistió pues en en unas trágicas noches desplazar a miles de personas de las cárceles para ser fusilados y enterrados en fosas para que no quedaran huellas y muchos enterrados vivos exacto porque efectivamente la la represión que fue muy dura luego después de acabar la guerra en el caso del frente popular era una represión absolutamente caótica porque ni siquiera se llevaba el registro de las personas era el por mayor era el matar por matar y ciertamente y ahí se deslegitimó muy poderosamente porque lógicamente el cuerpo diplomático embajadas y consulados empezaron a tomar nota de lo que estaba sucediendo ya esto se conocía en las cancillerías de las naciones europeas hispanamericanas en Estados Unidos realmente quedó retratado el frente popular como un régimen genocida y como el campeón de los genocidas el partido socialista de la guerra civil el de Pedro Sánchez y el de Largo Caballero con el que tanto se identifica desde luego Pedro Sánchez no conocerá ese episodio pero que vaya a las tumbas donde hay enterrados miles de personas y verá que hay recuerdos pues para mujeres y para niños que fueron asesinados por la responsabilidad de entonces el principal partido del frente popular que reitero para que la gente se entere bien sobre todo los votantes socialistas que fue el partido socialista obvio español el de Pablo Iglesias Largo Caballero Indalecio Prieto Negrín y otros tantos criminales que nos llevaron y nos condujeron al enfrentamiento franticida y a esta orgía de sangre donde siempre el corazón de toda orgía de sangre en España en la guerra civil estaba el partido socialista por cierto también en las que ha citado un pío en las represiones dentro del bando del frente popular contra los anarquistas por ejemplo André Unín y otros tantos en el centro de todos los de los apocalipsis sanguinarios que se sucedieron y muy graves también esas guerras internas siempre siempre el partido más genocida de España que es el partido socialista obvio español ahí siempre hinchándose a matar hinchándose de sangre como es un partido criminal y como demostró esto no fue el señor Santiago Carrillo que era digamos comunista el que organizó toda esta matanza bueno él era el responsable de seguridad digamos en el en el virreinato vamos a ver no virreinato exactamente un poco en la delegación que había dejado aquí el gobierno de Valencia creó una situación de pues de abandono de poder los ministerios se retiraron y también lo que eran las cortes y los distintos mandamases por eso hablo de esa responsabilidad indirecta pero efectivamente la participación de Santiago Carrillo aunque ha intentado ser blanqueada con su papel en la transición que ciertamente fue de reconciliación aparentemente pero lo que sí es cierto yo me apoyo sobre todo en los estudios de don Ricardo de la Silva cuyo padre además fue asesinado para Cuello del Jarama y además por indicaciones de la masonería en este caso pero la realidad es que el papel ya directo de Santiago Carrillo y del Partido Comunista de España bueno él tenía un papel un poco peculiar entonces era muy joven pero es evidente aunque lo he intentado blanquear pero siempre a lo largo de Carrillo durante la guerra y durante su exilio siempre ha habido un rastro de sangre que le ha ido señala no claramente como lo que fue en esa época un criminal otra cosa de luego la transición ya con la madurez tuviera un papel más conciliador pero desde luego él como responsable de seguridad de ese gobierno que quedó provisional en Madrid es indudable y por supuesto también del Partido Comunista es que hay que pensar una cosa no se consigue un volumen de ese nivel de asesinatos si no es porque hay una organización y si no es porque quien realmente podría pararlo no lo ha parado y ahí está esa responsabilidad del largo caballero que quería depurar la retaguardia es decir el Partido Socialista implantó un sistema de terror en la retaguardia hablamos por ejemplo del caso de Paracuellos pero podríamos hablar del caso de Moncada que es el Paracuellos catalán donde todavía quedan miles y miles de personas asesinadas y también podríamos hablar de los cementerios clandestinos que tenía la generalidad en la retaguardia en Cataluña donde fueron también fusilados y cremados porque además cada cementerio clandestino tenía su crematorio o sea los inventores de los hornos crematorios no son los nazis son los socialistas en Cataluña y si no que vayan todavía sigue la cementera de Aslan al lado del cementerio de Moncada donde realmente primero cremaban los cuerpos y luego los enterraban bueno entre ellos al arzobispo Barcelona o sea es que lo que pasó en Madrid fue grave pero no hablamos de los cementerios clandestinos y de las matanzas y el Paracuellos de Catalán que hubo en Moncada y Resac donde todavía además actualmente la Generalitat Catalana y el Gobierno de España se niegan a reconocer porque al fin y al cabo lo de Paracuellos era indudable pero lo de Moncada quedó un poco ocultado por lo de Paracuellos pero ahora mismo se niegan a hacer cualquier tipo de reconocimiento incluso la propia alcaldesa anterior llamó a la policía y prohibió un acto de rezar por parte de los descendientes o sea esto ya es el genocidio cultural o la cancelación cultural sobre el genocidio que realizaron sobre todo Esquerra Republicana que es otro partido también auténticamente genocida así es que aquí en España es decir la anti España es todo genocidio crimen y asesinato pues don Guillermo Rocafort muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el Mundo Arrojo en este programa especial muy buenas noches muchas gracias buenas noches don Arón en una guerra lo que primero surge es precisamente eso una inseguridad jurídica y esas funciones de la judicatura de esas funciones se apropian los militares efectivamente hubo checas de un bando y hubo paseillos y mantas del otro se llamaban mantas porque cada cuerpo transportaba a un ser humano pero más allá de lo evidente a mí me gustaría que volviéramos a pensar en la posibilidad de reinterpretar lo que ha pasado porque sí que hubo un genocidio hubo un genocidio del pueblo español hubo un genocidio en el que colaboraron desde fuera casi todas las potencias mundiales bueno prácticamente todas pero vamos a decir casi todas porque alguna se mantuvo un poco al margen evidentemente por un bando la Italia fascista y la y la Alemania nazi suministrando exactamente lo mismo que suministró el otro bando la Unión Soviética suministrando también por el otro bando exactamente lo mismo que suministraron al otro es decir armamento armamento por cierto a punto de caducar o armamento caducado se vaciaron las despensas del armamento internacional en la guerra civil española por cierto con la posible pretensión de preparar el nuevo armamento para la guerra para la segunda guerra mundial es más se probó en la guerra civil española el armamento de unos y el armamento de los otros y se probaron estrategias militares que luego se pusieron al servicio de la segunda guerra mundial la infantería motorizada la aviación y los carros de combate todo eso esa terna que nunca había existido se probó en la guerra civil española y eso es muy probable que se orquestara desde fuera el genocidio fue del pueblo español como ahora por cierto está sucediendo en Ucrania donde de nuevo se vacían las dispensas se gasta todo ese material armamentístico para renovarse de nuevo quizá espero que no para una segunda una tercera bueno en fin hay quien habla ya de que estamos en los antecedentes no solamente de la cuarta revolución industrial a través del grafeno y del transhumanismo sino también a través del control absoluto del pensamiento y del comportamiento ciudadano mediante el pensamiento único si nos estamos acercando a eso ahora da la sensación de que se vuelve a probar en Ucrania y de que de nuevo las potencias del mundo están participando no no estoy de acuerdo yo nunca he creído en esas cosas que son los empates y quedar todos bien por eso antes decía con cierta sorna que es la cuestión de las ayudas y del fascismo y de este tipo de cosas a Hitler importaba entre dos y tres pitos lo que sucedía en España seguramente Hitler estaba en aquellos tiempos preocupado con otras cuestiones si cogemos a la altura de la batalla del Ebro él estaba con graves problemas en los sudetes y en otras cosas el número quien manda primero ayuda a unos primero es la Unión Soviética y el yo entiendo que sí y la cuantía los aviones italianos o los aviones alemanes las unidades que se mandan aquí son poquísimas y muchas veces se dice que la guerra la poco menos que la ganó Hitler mira piensa una cosa al mismo tiempo que desde Estados Unidos se proveía de soflama de estrategia de manipulación mediática en contra del levantamiento y sublevación franquista que luego generó en Franco en el franquismo al mismo tiempo que se hacía eso se suministraba de combustible a los armamentos que provenían de Italia y Estados Unidos fuera Texaco por orden directo de Estados Unidos cuidado con esto porque a lo mejor estamos y para terminar que estaba orquestado evidentemente no estamos desgranando que había todo todo lo que sucedió desde el año 31 y sobre todo desde el año 34 ya estaba decidido a que fuera así es que a lo mejor querían que nos matáramos simplemente como posibilidad tengámoslo en cuenta porque hay pruebas suficientes para al menos plantearse evidentemente que no la verdad es que en primer lugar Alemania Italia sobre todo Italia mandaron sobre todo los alemanes la legión Cóndor y tal mandaron sus mejores aviones que eran inferiores a los aviones soviéticos durante gran parte de la guerra los aviones soviéticos eran mejores que los alemanes por supuesto y también en parte que los italianos los soviéticos mandaron además tanques de verdad mientras que Alemania e Italia mandó simplemente tanquetas con ametralladoras entre otras cosas quiero decir que hay una gran diferencia además hay una diferencia esencial a mí también don Pío que tenemos que ir un segundito a publicidad va a ser 30 segundos y volvemos vamos a meter un anuncio amigos muy rápido y volvemos Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol Amigos ya hemos vuelto de publicidad lo hemos dicho que iba así muy rápido y continuamos con Don Pío Moa que la habíamos interrumpido No es cierto que se mandara material de desecho el Frente Popular compró como había mucha corrupción en él compró material sobre todo en Polonia y por ahí material de desecho pero los soviéticos mandaron muy buen material en general casi siempre se dice que no pero la verdad es contraria hay una diferencia esencial entre la intervención soviética y la intervención italo-alemana y es que ni Hitler ni Mussolini influyeron para nada ni en la política ni en la conducción estratégica de Franco Stalin se convirtió en el verdero amo del Frente Popular y se convirtió por una razón no olvidemos además que la Unión Soviética estaba prohibida la masonería hablando de incidentalmente Stalin se convirtió en verdadero patrón del Frente Popular por un hecho muy simple el Frente Popular le mandó las principales reservas de oro de España es decir todo iba a depender de él era el que podía mandar armamentos en cantidad etcétera etcétera y además el propio Stalin a través del Partido Comunista y al principio también del Socialista trataba de dirigir y de hecho dirigía la política del Frente Popular es muy importante entender que eso no ocurrió nada ni remotamente parecida con Hitler y Mussolini es más Hitler y Mussolini a menudo estaban muy descontentos con la política con la estrategia de Franco que se equivocaban que acertaba a Franco como demostró que ganó la guerra y ya digo es una diferencia esencial o sea Franco no se supeditó políticamente a nadie el Frente Popular sí estaba supeditado a Stalin inevitablemente en el Consejo de Ministros había soviéticos sí sí no es más la Unión Soviética tenía aquí su propia policía secreta que no dependía del gobierno del Frente Popular que hacía lo que quería en fin esas son unas historias muy siniestras entonces quiero decir esto y además hay que entender otra cosa que le he tratado en el libro este la segunda guerra mundial y el fin de la era europea y es que cada uno tenía una estrategia distinta Stalin quería dos cosas primero en la medida de lo posible sovietizar a España pero sobre todo lo que quería era atraer a la guerra de España a las democracias de tal manera que las democracias y los fascistas se pelearan entre ellos Stalin era muy inteligente y sabía estaba seguro de que iba a empezar otra guerra mundial otra guerra europea general y lo que pretendía era que esa guerra estallara entre Alemania y Francia e Inglaterra y no entre Alemania y la Unión Soviética porque era consciente de que en ese caso podría desaparecer la Unión Soviética y utilizó la guerra de España precisamente para eso Stalin insistía en que aquí no había revolución en que aquí esto era una democracia en que en que las democracias tenían la obligación moral y política de intervenir de ayudar a sus camaradas demócratas españoles etc esta era la política que siguió Stalin constantemente y que fracasó precisamente por haber fracasado terminó buscando el pacto con Hitler que fue lo que desencadenó la Segunda Guerra Mundial buscó el pacto con Hitler que convenía a los dos porque los dos se iban a atacar indudablemente pero necesitaban ganar tiempo necesitaban prepararse y ganar tiempo y hablando de Stalin las brigadas internacionales era el ejército particular de Stalin que mandó aquí España si en gran medida si era un ejército de la tercera internacional pero aparte de eso digo Stalin fracasó aquí y por eso luego su política dio lugar a cómo se desarrolló en cuanto a las democracias lo que querían a toda costa era evitar lo que quería Stalin era evitar que la guerra de España pasara de los Pirineos porque había en toda Europa mucha mucha leña seca que podía fácilmente pues eso estable hay un otro tema en torno a Paracuellos que es muy interesante y es que claro en todos estos años con la memoria memoria chequista en realidad no le llamemos democrática es todo lo contrario viene a ser como el bando republicano pues llevan años hablando que si las fosas las cunetas y todas si uno lo analiza enseguida lo analiza ve que todo es puro cuento pero hubo un episodio muy curioso y muy llamativo ellos estaban ansiosos de encontrar su Paracuellos Paracuellos fascista o franquista como lo quieran llamar y casi lo encuentran en Granada hace unos años en Órgiva pues encontraron unos huesos haciendo unos trabajos de una carretera encontraron unos huesos y empezaron a decir que eran huesos humanos y que claro allí había habido un genocidio franquista es más salieron algunos testigos un pastor que decía que sí que él había visto durante la guerra como llevaban allí en camiones a hombres mujeres y niños los tiraban a las fosas los enterraban en Calviva etc. En la Universidad de Granada empezaron enseguida a decir bueno aquí murieron unos decían dos mil otros cuatro mil en fin cada uno decía lo que le parecía y en el país en el país a toda plana salió un gran reportaje sobre el asunto además con toda esa hipocresía no se trata de revivir los odios sino de la dignidad de las víctimas todas estas basuras indecentes con las que están creando odios pero haciendo como que no y a los pocos días sale en el país una gacetilla pequeñita medio perdida por ahí y dice los informes forenses han demostrado que se trataba de huesos de cabras y de cerdos eso apareció no se volvió a hablar de eso la derecha es tan inútil que no explotó eso como ellos explotan cualquier otra cosa bueno pues así este es un aspecto de todas estas campañas que lleva haciendo esta gente pues vamos a continuar amigos porque lógicamente en esta guerra pues se produjo el mayor atraco de la humanidad sucedido en el banco de España podemos hablar de falsa leyenda o de verdad bueno el Frente Popular perdió la batalla del norte donde el PNV hizo pues una rendición miserable a los fascistas italianos y vendió a todas las tropas del Frente Popular y a partir de allí pues hubo batallas importantes como la batalla de Guadalajara la batalla de Terebel la batalla del Ebro hasta que ahí lo tenemos la batalla del Ebro que fue una de las batallas más grandes que se produjo en esta guerra civil y hasta que llegó pues ya el ejército del Frente Popular prácticamente derrotado pues Negrín quería alargar como ha dicho Don Pío Mó a la guerra para que se convirtiera en una guerra mundial y ahí pues hubo líderes socialistas que estaban diciendo que estaban hartos ya de los comunistas que habían al final pues fagocitado todo el Frente Popular y se produce el levantamiento de Casado dice la traición de Casado el golpe definitivo a la república ahí lo tenemos amigos Don Carlos Paz esto fue una traición de Casado o fue ya gente socialista que estaban hartos de la deriva soviética que había tomado el Frente Popular y dijeron no vamos a seguir en esta guerra que no nos lleva a ningún lado esa deriva que ya llevaba tiempo matándose unos a otros del propio bando mal llamado republicano nos lleva a este punto en el que ya estaban en guerra entre ellos y esa traición supuesta traición de Casado es aquellos que ya veían que la guerra prolongar la guerra no tenía sentido es verdad que al a los ojos de Stalin que como bien ha anunciado antes adelantado es su anhelo era continuar la guerra a ver si podían fíjate la guerra acaba el 1 de abril el 1 de septiembre comienza la guerra mundial o sea que no había muy malos cálculos sabía que se iba que si podiese darse la situación de que se enfrentasen las democracias aquí pudiera ser beneficioso para él los comunistas querían alargar esto todo lo máximo posible además de su maquinaria interna de estar matándose entre ellos porque es que no saben hacer otra cosa ante esta situación pues hay una parte de ese bando mal llamado republicano que quiere poner fin a esta sin razón porque ya no tenían nada que hacer a esas alturas de la película pues amigos la verdad que hemos hablado de ese ya de golpe de casado donde el Frente Popular se enfrenta directamente a las calles de de Madrid ya estaban harto de ese régimen del señor Negrín que estaba directamente controlado por por Stalin y pues el día 1 de octubre de 1934 de octubre de abril de 1939 se produce el fin la rendición ya de uno de los bandos y el triunfo de Francisco Franco y aquí la pregunta que nos hacemos todos ha sido Franco el mayor genocida como dice por ejemplo la Wikipedia de la historia dicen que en España la Wikipedia después de Campoña donde más desaparecidos hay o todo forma parte de ese escrito de señor Garzón que lo copió directamente la Wikipedia para abrir una causa general contra la general Franco tiene la palabra usted quería decir algo de antes pero ya no puedo terminar termine en parte un poco tengamos en cuenta que en ambos bandos hay verdades que negamos y mentiras que nos creemos es verdad que se alargó en exceso como dice don Pío Moa la guerra civil española pero en parte es por un motivo del que no se suele hablar y es que se alargó para permitir facilitar que muchos de los combatientes familiares pudieran exiliarse cuanto antes de hecho los exiliados como la propia el propio gobierno de la república transcurrieron deambularon haciendo el mismo camino que hiciera la que hiciera la propia república el propio gobierno de la república o que hiciera don Antonio Machado es decir de Madrid el gobierno pasó a Valencia de Valencia a Barcelona y de Barcelona al exilio eso necesitaba tiempo y en parte fue por ese motivo que se alargara un poquito el fin de la guerra pues para que la gente pudiera huir porque se sabía lo que iba a pasar en el momento en el que los cogiesen aunque algunos todavía penséis que hay mejores y peores y con respecto al asunto de de Franco pues mira por un lado piensas Franco decía que pretendía salvar España de un contubernio judeo masónico marxista bien contubernio que existía negar eso desde la izquierda española bueno la izquierda que se autoproclama de izquierdas y no lo es es absurdo es un disparate negar la como se han aunado los intereses tanto de la masonería con el mundo judaico o con cierto parecer del mundo con el sionismo mejor dicho perdón con el sionismo que es esa práctica más belicista vinculada y al mismo tiempo con el marxismo es no entender lo que está pasando en el mundo desde hace mucho tiempo bien tú puedes creerte que Franco quisiera hacer de esa España una grande y libre libre de qué de ese contubernio bien lo puedes entender desde el planteamiento más sensato que cada uno puede llegar un poco a entender o a respetar a los demás el problema es que Franco en los últimos años desde mi punto de vista partiendo desde ese principio traiciona esos principios traiciona a los propios franquistas porque vende España a ese contubernio para empezar incorporando en España toda esa amalgama de intereses económicos vinculados a ese contubernio judio-mazónico-marxista no solamente con las aperturas vinculadas a bueno pues al uso y disfrute al uso y disfrute de los veraneantes creando ciudades enteras para ellos como Benidorm efectivamente no solamente por las bases militares sino también por una serie de tratados y gestos que él dejó atados y bien atados y que estaban vinculados a la entrada en la OTAN de España y esa entrada en la OTAN estaba vinculada a una pérdida absoluta de la soberanía entonces bueno pues entendamos que si Franco desde el planteamiento franquista salvó a España del contubernio fue el propio Franco el que vende a España a ese contubernio y por la otra parte pues qué decir más apenado que estamos algunos de cómo se comportan de cómo todavía la interpretan de cómo todavía justifican no sólo las checas sino el entrar en lugares sagrados sacrílegos para las familias esos cementerios esa quema de instituciones religiosas de conventos de iglesias de organismos oficiales vinculados con ideología que no compartieran ellos y por supuesto con ese asesinato ese guerra civilismo al cuadrado de los propios de izquierdas entre sí la suma de todo eso fue algo que en la mente de los que todavía nos consideramos republicanos nos genera como poco mucho miedo de que si vuelven a gobernar no sean otra vez republicanos sino que sean otra vez los defensores del pensamiento único porque de nuevo volvemos a vivir que desde un lado y desde el otro izquierda y derecha como pasara en los inicios de la guerra civil española lo que en el fondo se estaba defendiendo era el pensamiento único es decir totalitarismo y volvemos a eso cosa en la que yo al menos no voy a participar y por supuesto me voy a entrar en el frente tanto unos como otros nos quedan dos minutos tiene usted un minuto don Pío y le dejamos un minuto rápidamente yo no creo en esos contubernios sionistas y demás a mi me parece que eso son leyendas pero siempre hay organizaciones secretas que tratan de influir otra cosa es que lo consigan y que además se contradicen entre ellas decía que había como se llegó a la guerra que defendía cada bando en la guerra y que consecuencias hubo voy a ver brevemente dos consecuencias una inmediata y que fue tan importante como la guerra misma y fue que España se abstuviera de la segunda guerra mundial ahí en el libro este de la segunda guerra mundial está incluida la fotografía de Franco y alguno ha dicho oye porque no has puesto a De Gaulle Franco no participó en la guerra precisamente De Gaulle no tuvo ningún peso en la segunda guerra mundial pero Franco tuvo muchísimo precisamente con su no intervención con su abstención con su neutralidad y esto fue importantísimo para España fue decisivo durante muchos años en cuanto a la represión de posguerra quiero anunciar que en octubre creo va a salir un libro de Miguel Platón que es un periodista historiador importante y muy concienzudo que es el primero después de todos estos años de farfoya de literatura de retóricas o la represión fascista y tal ha estudiado lo que hay que estudiar que son los archivos de las condenas de muerte de posguerra que tenían que ser mandadas obligatoriamente a Franco al gobierno a Franco este archivo demuestra que hubo aproximadamente 25.000 condenas a muerte de las que se cumplió más o menos 14.000 nada de los 200.000 los 120.000 los 80.000 que barajan constantemente estos sinvergüenzas entonces esto va a aparecer pronto y creo que va a ser un hecho muy importante Miguel Platón investigando el archivo que es lo que hay que investigar Don Carlos 10 segundos si hubo mejores y peores esto hay que entenderlo y decir que Franco fue un genocida es una auténtica locura lo que hay que ver del régimen de Franco es como coge el país como lo deja y evaluar que ha sucedido en medio el número de represaliados son los que se saben y esas cifras alucinadas yo creo que han quedado para el pasado lo que sucede es que a golpe de BOE se intenta imponer una visión histórica oficialista y eso es una auténtica locura y contra lo que hay que estar siempre absolutamente un punto más si me permite es que estamos fuera de tiempo 10 segundos 10 segundos los juicios estos los que fueron ejecutados fueron por crímenes espeluznantes casi todos ellos pudo haber algo inocente pero fue así eso quiere decir que este gobierno se identifica con esos asesinos y torturadores los llama víctimas Don Pío Moa muchísimas gracias por haber estado aquí en este programa especial de la república y la guerra civil gracias a vosotros señor Arón muchísimas gracias feliz Júpiter feliz Júpiter y señor Paz muchísimas gracias a vosotros y a todos los amigos pues lógicamente en una guerra civil no hay ni vencedores ni vencidos al final perdió España porque fue una lucha entre hermanos fueron políticos o politicastros que nos llevaron a un conflicto donde hemos perdido todos y que desgraciadamente nos quieren volver a llevar a ese conflicto por lo tanto no se dejen influenciar por los políticos ni de uno ni de otro porque al final todos somos hermanos todos somos españoles y una guerra civil es lo peor que puede pasar en un país recuerden que sean buenos que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la madre España y que Dios bendiga